Sistema de evaluación de los aprendizajes. Para aprobar cada una de las asignaturas en las que te has matriculado, en cada bimestre deberás cumplir las actividades de evaluación que tu profesor incluya en su plan docente. Durante el primer bimestre, tu docente puede plantear un foro académico, una videocolaboración, dos cuestionarios en línea para la evaluación parcial, una tarea, más la evaluación presencial. A continuación te mostramos un caso que podría presentarse durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de esta asignatura. En este ejemplo, durante el primer bimestre, el estudiante participa en el foro obteniendo 0,5 puntos. Avanza en su estudio pero no participa en la videocolaboración, por lo que su puntaje es cero. Posteriormente, resuelve uno de los dos cuestionarios de la asignatura y obtiene el puntaje promedio de uno. Desarrolla la tarea, la envía a través del EVA en las fechas establecidas en el calendario académico y obtiene la calificación de tres puntos. Por lo tanto, en las actividades en línea, el estudiante alcanza un total de 4,5 puntos. Acude al lugar de evaluación para rendir sus evaluaciones presenciales del primer bimestre y alcanza cuatro puntos. Para el segundo bimestre, el profesor plantea una wiki, un chat académico, dos cuestionarios en línea para la evaluación parcial, una tarea, más la evaluación presencial. En las actividades en línea obtienes cinco puntos y en la evaluación presencial cuatro puntos. La sumatoria de las calificaciones obtenidas resulta un total de 17,5 sobre 40 puntos. En este caso, aunque el estudiante rindiera la evaluación final y obtuviera la nota máxima de 16 puntos, estaría reprobado, dado que al conservar el 60% de la calificación total acumulada, es decir, 10,5 puntos, no podría llegar al puntaje mínimo requerido de 28 puntos para su aprobación. Gracias por ver el video.